Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta vuestra casa. Siéntate, vamos a echar un ratito en la liga. Tenemos partido atrasado de la final de Copa que ganamos contra el Athletic Club y este partido lo vamos a jugar ahora contra el Granada a la 7 y nos vamos a poner líderes, coño. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, antes de nada, os quiero agradecer a todos los que os habéis pasado por el canal y habéis decidido quedaros y a los que no, pues sois bienvenidos. Suscríbete, dale al... Muchas gracias por el apoyo, porque de verdad, que esto sin vosotros no tendría sentido. Os llevo aquí. Y ahora sí, pues bueno, ya tenemos alineaciones y sorpresas en el Barça porque en el sistema no, porque va a salir con el 3-5-2, pero en la alineación sí, hay alguna novedad. Pedri no va a jugar de titular, va a entrar Elias Moriba en su lugar. Es verdad que Pedri, veníamos comentando, que lleva dos partidos un poco flojos y no sé si es que igual se está un poco cansado o es que ha sido simplemente una decisión técnica. Luego, como novedad, también sale Segi Roberto en el lateral derecho y por lo demás, pues Teresteca en la portería, Mingueza, titular indiscutible para Koeman, como ya dijimos, Piqué, un tití, va a salir un tití. A ver si no nos da disgustos un tití. El Inglés, pues descansa, porque una decisión técnica no creo que haya sido. O está algo tocado, es que si no, no hay otra explicación. El Granada, pues nada, nos va a exigir bastante, es un equipo complicado, viene de perder contra el Sevilla, 2-1. Y bueno, ha estado en Europa y ha llegado hasta cuartos de final, lo eliminó el United. Y nada, estoy aquí solo como siempre, siempre me dejan aquí solo, pero bueno, que luego mis acompañantes estarán conmigo para ver el partido. Así que nada, nos vemos cuando empiece el partido. ¡Hasta luego! Bueno, chavales, ya estamos aquí, va a empezar el partido de un momento a otro. Todavía estoy, me quedan... ¡Vamos, hombre! Bueno, aquí está mi tarismán, mi novia, y las dos marmotas. No durmáis hoy, que vamos a por el liderato, coño. Y nada, la más guapa de la casa, aunque no tengo otra, también es verdad. Sí, vamos. Bueno, sale Eli de titular, a ver qué tal se lo da el chaval. Las veces que ha salido me ha gustado, ¿eh? A ver qué pasa, oye, hay que ganar, ¿eh? Me cago en la puta. Oye, hay que ganar que nos jugamos el liderato. A ver, a ver. Si ganamos hoy somos líderes. ¿Cómo que a ver, a ver? Hay que ganar. Venga, a ver si podemos tener un día tranquilo, que el día del Villarreal casi me da un síncope, ¿eh? Los últimos minutos, no me jodáis. Venga, vamos, vamos. Venga, Antoñito otra vez de titular, ¿eh? De en Belén el banquillo. Antoñito está enchufado. Nos estando en la boca, a todos. Juega un tití, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Dame un pronóstico aceptable. Que sea aceptable para estar en esta casa. Gana el Barça 2-0 y los dos goles lo va a meter Antoñito. Venga, otro doblete de Antoñito, claro. Y te lo va a dedicar a ti. Venga, atrás estamos con Mingueza, Piqué y un tití, ¿eh? No, hombre, no. Yuna, ¿va a marcar a Antoine? Madre mía, qué miedo me da un tití. ¿Por qué? ¿Por qué jugará un tití? Saca eso, saca eso de ahí, hostia. Vamos, Mingueza. Qué bueno, Mingueza. Qué bien está. Ah, bah, qué bien ha venido a Busquets el 3-5-2, ¿eh? Joder. Uy, qué bien, que bien el ice. Muy bien, muy bien, muy bien. Yuna, ¿qué han sacado un tití? Qué bien está Messi, ¿eh? También, ¿eh? Que por cierto, han dicho hoy que igual, igual, acepta una rebaja del 50% para quedarse en el Barça, ¿eh? La prioridad de Messi parece ser que va a quedarse en el Barça. Bueno, mandando el Barça, ¿eh? El Granada esperando y pues salía a contra. Tiene toda la pinta. Con soldado arriba, buscar un balón por ahí. Uy, qué bien. Vamos, devuélvela. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Me cago en sus muertos! ¡Tira! ¡Ay, Messi! ¡Ah, qué pena! Si hoy el Barça gana, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Porque somos líderes. ¿Te parece poco? ¿Y si pierde? Pues no somos líderes. Nos quedamos terceros. Se os pone la liga más difícil. Hombre, claro. Todo lo que nos sea ganar es una mierda. Este partido es de facturar sí o sí. O sea, este es de ganarlo sí o sí. Vale. No podemos fallar ninguno, pero este menos, que se lo ha atrasado. No me toquéis al rubio, que es muy bueno y muy guapo. Exacto. No acabamos de culminar, eh. Veo a Antoñito un poco frío. ¿Cómo vuelve Minguezo? Acaba pastilla. Luego le echa como a Nuna Bronca, que flipa el pobre. Hay que ganar esto, eh. Hay que empezar a mover esto y empezar a llegar. ¡Uy, qué buena! Vamos, vamos, Antoñ, Antoñ. A la mano, pira las manos. Está cómodo el Granada, eh. No me gusta esto, eh. Está cómodo. Está cómodo el Granada, hostia. Que mueve bien el balón el Granada. ¡No! ¡No! Cambio de estrategia. Balones a Messi. Balones a Messi. Es que esto no hay quien lo desatas. Que venga. Muevela rápido. Es que está todo el equipo ahí metido atrás. Venga, Antoñ. ¡Qué bueno, Antoñ. ¡A Messi! ¡Vamos! ¡Vamos, Lluna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Es que es el mejor. Es el mejor. Golazo de Messi. Golazo de Messi. ¡Bah! ¡Qué bien, Antoñito! ¡Vaya giro, eh! ¡Míralo! ¡Qué pisadita! Venga, vamos, vamos, vamos. Esto lo tenemos donde lo queríamos. Lo tenemos donde lo queríamos. De momento, vamos. Un monólogo del Barça, eh. Monólogo del Barça. 1-0, monólogo del Barça. La Granada es que no ha chonado. ¡Ey, qué bien! ¡Bah! ¡Ey, qué bien! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Es su puta madre! ¡Pero cómo puedo fallar eso! ¡Que me jodas! Vaya mano a mano de Messi. ¡Bah! Lo ha parado, creo, ¿no? ¿Yuna, te gusta Antoñ? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uy! Madre de Dios, madre de Dios la que acaba de tener el Granada. 1-0 ha resultado justo, eh. No hemos llegado mucho más que la vez del gol, eh. Hemos tenido un par más, pero sin tampoco mucho peligro. Y el Granada ha llegado... Ha llegado dos o tres veces también con peligro, eh. Venga, si no vamos a marcar otro que se acabe ya la primera parte. A ver si encima nos van a joder. Pues final de la primera parte. Un Barça muy superior al Granada, pero que tampoco ha tenido muchas ocasiones, eh. Ha tenido la del gol, que ha sido muy clara. Una jugada de Antoñito del Copón. Y que ha rematado Messi, que la ha cruzado al otro palo. Raso por abajo. Y nada, el Granada ha tenido un par de acercamientos peligrosos, pero... Pero tampoco ha tirado puerta. Y nada, a ver si podemos matar el partido y marcar por lo menos otro que nos dé un poco de tranquilidad, eh. Porque no me quiero ver como el día del Villarreal, coño. Bueno, un Barça muy superior y a ver qué pasa en la segunda parte. Pero tenemos que cerrar esto como sea, eh. Tenemos que ser líderes hoy por lo civil o por lo criminal. Nos vemos en la segunda parte. ¡Hasta luego! Bueno, chavales, pues ya estamos aquí. Ha empezado la segunda parte. Y nada, a ver si podemos cerrar esto y podemos estar un poco tranquilos, eh. En la primera está muy bien el Barça, eh. Pero hay que cerrar esto. 1-0 es un resultado muy corto y en cualquier jugada te joden. ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Míralo a la media vuelta! ¡Madre mía! Si marca eso Antoine, me voy de casa. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Y vamos, vamos, vamos los culés! ¡Vamos, vamos los culés! ¡Uy, qué buena! Venga, fuera eso de ahí, eh. No me jodáis. Venga, fuera, fuera, fuera. ¡No, hombre! No me perdáis balones ahí. No me jodáis. 3 para 2. ¡Bah! La que ha tenido el Granada, chavales. Madre mía, la que ha tenido. Lo que te digo, que hay que cerrar esto. Porque es que si no, nos la lían en cualquier momento, coño. Es que el marcador es corto, no, cortísimo. Este partido no se nos puede escapar, eh. No me jodáis. Que el Granada no ha hecho nada. Ha llegado dos veces en plan de uy, uy, pero nada. Sumar aquí es vital. Si no, no me gusta nada este resultado porque es muy corto. Y el Granada de arriba tiene calidad. En una llegada te puede marcar, eh. Está tocando el Barça como si fuese un entrenamiento, eh. Es que no es ajero, eh. Rondo, 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 rondo. Pero hay que llegar. Aquí, si no facturas... No. No me jodáis. Me cago en la puta, macho. ¿Qué te he dicho? Gol del Granada. Me cago en la puta, macho. La toca Malmingueza, le cae a Machís y... Pues por debajo de las piernas a Ter Stegen. El guión del Granada que os venía diciendo, pues ese es. Y la primera que han llegado para adentro. Ahora a sufrir. A sufrir. Calentando Pedri, calentando Dembélé y calentando Firpo. Oye, de verdad, eh. Espabilar un poco, hostia. Han expulsado a Koeman. Algo habrá dicho al cuarto árbitro y lo han echado. Estas son las cosas que le pierden a Koeman. ¿Qué coño le tiene que decir el árbitro si aquí no ha habido culpa de nada? Cada vez que coge el balón del Granada hay una sensación de peligro, pero preocupante, eh. No me gusta nada esto, eh. No me gusta nada esto. Va a salir Dembélé y va a salir Pedri. Ha ido Domingueza y se ha ido Ilaiz. Buen partido de Ilaiz, pero ahora el Barça necesita otra cosa. Que una llegada del Granada, eh. Una llegada del Granada a un gol. Es que, joder. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Gol del Granada, macho. Gol del Granada a Jorge Molina. Hostia puta, macho. Otro centro. Un centro, un centro ahí que ha pasado por encima de Piqué y ha rematado como ha querido. Solo en el punto de penalti. Vamos, no me jodas, macho. Dos llegadas, dos goles. Qué vergüenza, macho. Yo es que no me lo puedo creer. Pero cómo puede ser con el partidazo que ha hecho el Barça. Pero ha tocado mucho, pero no han llegado. No han tenido ocasiones. Claras, claras, claras es que no han tenido. Madre mía, un titi. Ahí. Vendiendo cupones. Esto se nos está escapando en la puta cara. Madre mía. Qué partido se le está escapando al Barça. Que lo tenía dominado. En dos jugadas tontas, pero tontísimas. Vamos, vamos, vamos. Joder. Hostia. Estamos regalando un partido, pero vamos, pero de gratis. O pues le quedan cuatro minutos a esto y vamos, salvo un milagro, pues vamos a perder. Pero venía diciendo, si no cierras un partido de estos, te llegan a un par de veces y a tomar por culo. Final del partido, uno, dos. Cara de gilipollas absoluta. Un partido, la primera parte muy buena del Barça, con el gol ese que llegó de Messi, pero se ha ido diluyendo. Ha tocado mucho el Barça, el Granada está muy cerrado, no ha creado más ocasiones, ha tenido mucho control de juego, pero poco más. La segunda parte ha marcado rápido el Granada, en el gol ese de Machís, después han expulsado a Koeman, otra vez rajando, lo han echado y a partir de ahí el Barça ha ido empicado. Impotencia. El Barça lo ha seguido intentando y sin llegada, no ha tenido oportunidades. No ha conseguido llegar a la portería del Granada y en el 79 ha marcado Jorge Molina en un balón colgado. Dos ocasiones del Granada, dos goles, el liderato a tomar por culo y esto es una decepción enorme. Enorme, un chasco del Copón. Porque hoy era un partido clave para ponernos líderes y esto la verdad que no se lo esperaba ni Dios. El Granada con un resultado muy corto, pues ha hecho lo que tenía que hacer, ha esperado tener las dos oportunidades que igual podría tener el partido y les ha metido las dos. Pues han remontado el partido, nos vamos con cero puntos, adiós liderato y nada, tendremos que esperar a ver la siguiente jornada contra el Valencia, el domingo. A ver qué pasa, a ver si podemos reponernos de esto porque esto es un mazazo, lo de hoy es un mazazo y de los gordos. Porque este partido se tenía que ganar, sí o sí. Pero bueno, así es el fútbol y toca tragar. Pues nada chavales, si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like, suscribirse para formar parte de esta familia, activar la campanita para que no os perdáis nada. Así que nada, un saludo, un abrazo y hasta luego.